Cuando Javier Oñate habla, todos hacen silencio. ...y municipal, conocieran de primera mano cómo van los preparativos de lo que será la edición 52 de nuestro querido festival de la leyenda Vallenata, las promociones que vendrán a nivel nacional y todo eso. El señor gobernador, Francisco Valle Angarita, dijo al respecto. Nuevamente, refrendarle todo el compromiso por parte de ambas administraciones, tanto departamental como municipal. En estos últimos tres años lo que hemos venido brindándole todo el apoyo de manera incondicional para que estas fiestas siempre sean aún mejores, especialmente nutrir y trasladar e internacionalizar más nuestra música vallenata. Estuvimos revisando ya todo el cronograma, la agenda prevista para los meses de abril. Estamos ya hoy muy convencidos de la forma como ha venido ya tomando esta nueva versión del Festival Vallenato y que vamos a también garantizar también un acompañamiento a los diferentes eventos que se van a realizar en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Barranquilla y todo lo que tiene que ver con los foros, la convocatoria del concurso de piloneras y demás. Y lo importante también es descentralizar un poco los sitios donde se van a desarrollar estas actividades, tanto los concursos de canción inédita, piqueria, aficionado, infantil. La sintonía la tiene, reiali.com